Señor, no puedo estar con tu querido No sé si soy feliz con el profundo de ti No sé si soy feliz con estar contigo No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada No quiero nada, no quiero nada No sé si soy feliz con el profundo de ti No sé si soy feliz con estar contigo No quiero nada, no quiero nada 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 Pero me dices que no vamos a ir ahora que no me quieres Y no te digo que es mi brava, mi brava y no te por ti te abres No quiero más mirarme y no entiende que yo ya no te quiero A todos te arreglo que somos todos, tus amores es tu primero A todos te arreglo que esta noche cuando ya no moría Por lo tanto de por su indignante, mucho que me ayudaría Pero me vienes a rojar, no, 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 que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, que vas, que por ti te mueres Pero me vienes a rojar, no, 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 que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, que vas, que por ti te mueres Y yo te digo que vas, que vas, que vas, que vas, que vas, que vas